Le mandamos un beso y un aplauso desde acá, que pase un día muy feliz. Y mañana cumplirá años la señora Teté Custaro. Teté querida, este beso mañana es 20. Teté, así que llámenla para felicitarla. Y también hoy habría cumplido años la siempre recordada, Vedette, la señora Nelly Dalovato, que aquí tengo unas fotos de ella. Ahí está, no sé si se vio. Ahí está, muy bien. Y Teté, pero no sé si va a estar Teté. Me parece que ayer estuve con Marcela, me parece que se iba al Chaco. Me parece. Bueno, señores, quiero despedir hoy a dos figuras a las que no pude referirme ayer. Al director Alejandro Doria y al actor Oscar Ferreiro. Con la muerte de Doria, el cine y la televisión perdió a uno de sus más talentosas figuras. Estuvo al frente de ciclos que hoy son clásicos, como Papá Corazón, Pobre Diabla, Atreverse, Amores y El Rafa, entre otros. Un gran director de cine y de televisión. En el cine se destacó numerosas obras, hasta llegar a su mayor éxito, Esperando la carroza. Es un clásico del cine argentino. Su último trabajo en cine fue Las Manos. Estuvo aquí con nosotros, ¿se acuerda? Aquí, aquí estuvimos juntos. Fue sobre el cura sanador Mario Pantaleo. Alejandro Doria tenía 72 años. Por su parte, Oscar Ferreiro, que mucha gente no lo recuerda por el nombre, pero cuando ven la foto, inmediatamente lo ubican. Ahí estamos viendo fotos, sí. Será recordado por sus magníficos trabajos de villano, como en Ricos y Famosos y en Monte Cristo. En Monte Cristo estaba... ¿Cómo se llamaba el personaje? Era maravilloso. No me acuerdo. Ay, era fantástico. Tenía 63 años, ¿eh? A su viuda y a sus hijos le mandamos un abrazo, ¿eh? Y finalmente, quiero despedir al periodista y escritor José Ignacio García Hamilton. Fue historiador y autor... Ahí lo tenemos. ¿Cómo sabía este hombre de historia? Yo leía los libros de él para aprender historia. Y autor de numerosos libros, entre ellos, Cuyano Alborotador. Este era maravilloso, sobre Sarmiento, ¿no? Él era tucumano, García Hamilton. Y Don José, sobre el general San Martín. Hizo uno sobre Bolívar, muy bueno también, ¿eh? Bueno, la verdad que fue un día negro, ¿eh? Para toda la gente del ambiente artístico. Un día se hago. Mañana 20 de junio, fecha en que se cumplirán 189 años.